Son tus ojos de lucero y tus manos de su pelo Tu figura de modelo, pero tienes un defecto Sin hablar, no voy a concebir la vida Te pasas todo el día hablando y cuchicheando de los demás Pili, 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 por caridad Pili, 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 cállate ya Pili, 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 déjame en paz Pili, 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 para de hablar cuando robás Por la calle tan tranquilo Y se tropieza contigo y está perdido hasta que te vas Tus amigas, las pobres son unas santas Pues yo no sé cómo aguantan toda esa rata que tú le das Pili, 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 por caridad Pili, 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 cállate ya Pili, 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 déjame en paz Pili, 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 para de hablar Y así serás, a pesar de tus encantos Una mujer que no aguanto para ella el rollo Pili, 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 pili María Pilar María Pilar